¡Ey! Mi nombre es Hernán y te enseñaré a transformar tus presentaciones aburridas en fantásticas animaciones. Podrás hacer maquetas y videocases para presentar tus campañas, postear vídeos más potentes. Este es el curso que te ayudará a destacarte sin contar con terceras personas. ¡Anímate ya y acércate a... Atomic Garden! ¡Buena! ¡Muy buena, Luis!